Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nioh, mi nombre es Atox, y bueno, me río porque es que sé que me va a pasar que algunas veces lo voy a llamar Nioh, otras veces lo voy a llamar Nioh, que técnicamente es Nioh, porque Nioh sería si la H estuviera antes de la O, no después, pero me habéis entendido. Bueno, pues nada, aquí estamos, vamos a empezar ahora de verdad la partida, ¿vale? Con nuestra nueva arma, lo cual me mola un montón, pero bueno, que a ver, eso no me lo pongo. Vale, vamos a probar, eh, postura baja, este ya lo maté, ¿verdad? Me encanta esta postura, tío, cuando veo a los, que es en anime y en cosas así, que vas corriendo con el arma al hombro, que eso lo haces con armas, lo hacen con armas pesadas y demás, ¿no? Pero, pero, que mola un montón, tío, ¿qué haces tonterías? Uy, perdón. ¿Cómo se hacía para ver? Ah. Sé que se podía apuñalar por la espalda. Pero ahora mismo no... No sé si es que no puedo... Creo que hacía falta una habilidad. Por cierto, ahí hay un Kodama, ya lo habéis visto. Ah, vale, tengo que esperar a que... A que no haya enemigos cerca. ¿Qué hay aquí, por cierto? Hay... Si no me equivoco, ¿está aquí? ¿What? Ah, ¿no? Oye, pequeñín. Ahora, coño. Venga. ¡Para allá, hombre, para allá! Me debería de curar, por cierto. Se me dan más medicinas. No tantas ciedras, por favor. Más medicinas. Ahora, cómoda. ¿Cómo? Y a ver qué tal. También quiero probar el otro arma nueva, pero de nuevo, hasta que no salgan más, no podemos hacer nada. Está muy bien. Me tengo que acostumbrar a hacerlo... Ahora sí, ahora que vamos con un arma pesada y estamos jugando de verdad. Aquí hay un señor, ¿verdad? Está ahí, joder. Ahora sí que tengo que acostumbrarme a hacerlo del ki. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora sí. Voy a hacerlo de verdad. Tomfa. Perfecto. Vale. ¿Podría saltar en este juego? ¿En medio del salto? ¿En medio de la carrera? No me acuerdo. Vale, compañero. No te ofendas, pero te he visto. No me gusta mucho la postura alta, ¿eh? Es buena por eso de los ataques verticales, pero... Zipango se llama. Ojo, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda, no! ¡Ay, es que estoy acostumbrado a... ¡Ay, hijo de puta! ¡Uh! Está muy justo. Te digo que estoy acostumbrado a... A hacer lo del ki con la X, tío. Eso es una habilidad, por cierto. Han desbloqueado títulos. Vale, vamos a echar un vistazo. Esto no es títulos. No había una lista de premios o algo. Creo que es cuando consigues mejorar los títulos. Pero ahora mismo... Vale, a ver. No preso al enemigo. Tuve la hacía de recuperación. El amigo. Está desfundada. Comunas potencia mientras mantienes la espada. Correcto. Con tu espada. Tiene que estar, ¿eh? Todas las modalidades creo que lo tienen, ¿eh? Todos los estilos de combate, quiero decir. ¿Esto qué es? Son verdes y no se los yo. Postura baja. Postura baja. Postura media. Postura baja y baja. No. ¡Eh, eh, eh, eh! Esto es. Espera, que la tengo que comprar en barrio. Permite usar pulsos de aquí incluso al esquivar. Creo que es esto. Pero no sabía que tenía que comprar la... Para rebanar rápidamente a los enemigos cercanos. Vale, sí, estas no me gustaban mucho. Vale, dos modos. Solo uno. Voy a pillar. Voy a pillar esto. Postura alta y postura baja, ¿verdad? ¿No hay en postura baja? Creo que me ha quedado así. Vale, vamos a probar con la postura media. Correcto. Pues... Pues... A ver. Es que la diferencia es brutal, ¿eh? Aunque lo hagas mal, como lo he hecho yo ahí. Pero la diferencia de lo que recuperas de... De aquí... Compensa, tío. O sea, lo que recuperas de aquí... Y aparte eso, la ventaja de... Estar esquivando. Pues si tienes que hacer primero la recuperación de aquí... Y luego esquivar... Lo mismo no te da tiempo. ¿Por qué puedo subir, verdad? Y por aquí hay un Kodama, ¿puede ser? No. Buenas tardes, compañero. A lo mejor es como este... A lo mejor es que este tipo de arma... No permite hacerlo... Ahí. En... Yo no sé qué ruidoso... Y Taro, el bravo... Estoy con vosotros. Espérate. No quiero ir por ahí porque me van a emboscar. Eh... Espérate. ¿Cómo va a Juai? Gracias. No recuerdo, por cierto... No recuerdo dónde están todos los Kodama. Y no sé si voy a ir a buscarlos. Sí que te dan una ventaja favorable. No sé si es por nivel, o sea... O en general. Creo que es en general. Pero no me hagan mucho caso. Ahora que hemos pillado uno, lo miraremos, ¿vale? Cuando vayamos al siguiente templo. Por cierto. Vamos a... Vamos a equipar... Estofa estos. Es casi igual. Y ahora probamos también. Me gustan esos contrastes también. El tener un arma larga y pesada... Eso sí, a eso le gusta a todo el mundo. Pero el tener un arma larga y pesada... Y luego tener aparte... Una corta... Pero rápida. Me gusta ese contraste, ¿vale? Puede... Puede... No. Puede crear muchas estrategias diferentes. Porque hay enemigos a los que te viene mejor a hacerle ataques pesados... Y a otros con los que te conviene más ser rápido. Por cierto. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Pero si lo he pillado con... Espérate, no lo he pillado con katana, ¿verdad? Lo he pillado con katana. ¡Qué tonto soy! Pero me ha servido... ¿Me funciona igual? No lo entiendo. No, espérate. A ver. Yo he pillado esto. Pulso de aquí, hombre. Agarra agua de la vida, hombre. Pero es que esto que vale para todos, ¿o qué? Ah, que vale para todos. ¡Amigo! ¿Veis? Vale, vale. Esto también está muy guay, el juego. Que tiene tanto ninjitsu como magia. Que no profundice yo mucho en eso, ¿eh? La verdad. Necesito medicina. Por cierto. Vamos a ir por aquí porque vamos a desbloquear una especie de atajo. Pero muérete. ¡Ah! ¿Lo veis? Aquí, un ataque rápido. Me da más ventaja. Sabía. Ya más adelante podremos hacer combos y demás, ¿eh? Que esa es otra cosa. Que aparte de los diferentes estilos de armas... Hijo de puta. Aparte de los diferentes estilos de armas... ...puedes personalizar los combos y los ataques especiales. ¿Eh? 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 ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡No, no, no, no! Tío, me voy a tener la figura. ¡Hijo de puta! Está ahí devorando a los ricos, ricos. ¡No, no, no, no! Quieto, 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 quieto. Eh... ¿Qué tenemos aquí? Bien, compañero. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que se viene! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí, mierda! ¡Ble! ¿Dónde está el puto atajo? Ahí, ¿no? Ahí está el mar. Y aquí vuelvo a donde estaba. ¡Barre! Es que sin medicina ya me diréis. ¡Barre! ¡No te tires! 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 Lo siento, no quiero morir. ¡Ay! ¡Dios! ¡Ja, ja! ¿Y este? Se hablan uno a otro. O sea, les hablan de una historia que están contando ahí entre los dos. Ok. Pues... A ver. Vale. Eso es lo que yo quería, ¿veis? Tuvimos bendición. Según los que tengamos, ¿veis? Aumenta la aparición de elixires, me parece bien. La cantidad de Enrita. Yo solía poner este, la verdad. Pero... ¿Veis? Esto es por nivel. Aunque, claro. Si solo hay nueve... Yo qué sé. Voy a poner esta, que me interesa bastante. Materiales, armaduras, armas y Enrita. También le podemos hacer ofrendas. Le puedo... ¡Uh! Tengo un... Vale. Le podemos dar cosas que no nos interesen a los oskodamas. Nos dan un poco, un poquito de Enrita. Sí. Y a veces... Debería darlo todo a la vez, ¿verdad? Teniendo en cuenta la armadura que tengo, es un plus, ¿eh? Me podréis dar algo, cabrones. Pero vale. Ya que estamos aquí. El alma secundario aumenta en uno. La magia y... El espíritu que hacía. Bueno, un poquito... Un poquito la potencia, el vínculo con el guardián y poco más. Contra el reino de los yokai y la magia más 30, chaval. Es lo único, ¿no? El corazón, quizás. No. 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 Vale, vamos a subirnos... 25, 10... 10, 10, 10, 40 cuerpos. Vamos a subirnos un poco esto y la fuerza. Y nada. Ah, me reponen 3 elixires. Vale, pues eso está muy bien. ¿Cómo se hacía para subir más? Sé que se podía hacer para subir más rápido, pero... Vamos. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿eh? Hay otro aquí, más cerca. No. Mierda. Y piedras todas las que queráis, ¿eh? No. Hay de ahí, here. Ah. Hijo puta. ¡Hijo puta! No te suelen dar nada. Aparte del honor... No te suelen dar mucho más los... Los de estos que matas, ¿eh? Pero oye... Supere es algo. ¿Qué hace? ¡Animal! No, 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 no. Coño. Esto es lo malo. De las armas largas. O sea, de las armas cortas contra... Las armas largas. No fue muy bien. No fue muy bien, ¿eh? ¿Eh? Aparte muchos de estos espíritus Vamos a llamarlos espectros malignos O como queráis Te sirven de pista Para Para saber algunas muertes Que hay aquí en el juego Por cierto, me lo voy a equipar Al menos uno Tengo un amuleto también Algo es ¿Tú vas a decir flechas? No ¿Cómo era? Aquí así Hay diferentes tipos de flechas y demás ¿Escucháis? Ah, de hecho se ve en el mapa ¿Veis? Es un Kodama Ah, no, es un templo Pensaba que era un Kodama Se pueden Creo que más adelante Hay No sé si Espíritus Guardianes Sí, Espíritus Guardianes Creo que es Que te permiten Ver a los Kodama en el mapa Aparte también se pueden Si escucháis Si se escucha atentamente Se pueden ver ¿Eh? A otro Kodama Quizás tendría que haber ido a ese templo Pero bueno Ahora mismo estamos bien ¿Qué? No lo puedo ¿Vamos a ese compañero? ¡Au! Eso me ha dolido Bueno, como pasa en los Souls Mucho Como suelo hacer en los Souls También digo Este no estaba antes Cada vez que muera No, este es un señor normal Un equipo normal Joder, hermano Como iba yo diciendo Cuando mueres Eso Pierdes La enrita Que hayas conseguido Voy a pasar de ello Y Si no Vuelves al sitio En el que la has perdido La pierdes O sea, si vuelves a morir Me da un incremento de ataque Eso Pero no me recupera No me está recuperando El Ki Uy, este tiene equipo Muy tocho Hijo de puta Hijo de puta Joder No, eh Te he dicho que no, eh Te he dicho que no, eh Un incomparable del oeste ¿Cómo que de repente hay tanta gente muerta? Antes pasamos por aquí No había tanta Ay, Dios Ay, Dios Que no te había visto Hijo de puta ¿Veis? A lo mejor es porque es mi primera muerte Y ahora es cuando se enseña Se enseña el lado de los demás Así que me recuperan Tío Gracias Gracias Vamos a elixir Lo primero que vamos a hacer Usted, señor Venga Venga, para acá Anda Y ahora lo segundo ¿Qué vamos a hacer? Ahí te tienden una emboscada Los muy putas Casi Mierda 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 ¿Qué? ¿Qué? Ahí vas Hijo multa Ya está, ¿no? Cortado por Rufián Cortado por Rufián Y ahora vamos para allá, eh Parado por Forajido Cortado por Forajido No es que haga falta matar a toda esta gente Podemos pasar completamente de ello Muchas veces El honor más adelante nos puede servir Pero muchas veces Estos tíos Los vamos a matar por equipo, ¿vale? Porque el equipo bueno Oye, estos que tienen equipo normal Ucho, no Pero el equipo bueno Si lo ofrendas O lo desmontas Creo que era Te pueden hacer Te pueden dar muchas ventajas ¿Entendéis? O sea, que el simple hecho de conseguirlo Te puede dar Aparte de que puedes conseguir equipo Que sea mejor que el tuyo Por ejemplo Sé que he conseguido ¿Veis? Esto Reducción de precio de combinación No sé lo que es Es de alma Ah, vale Sí sé lo que es Es un poco más Pero Vale la pena Ya de por sí Aunque pierda Lo otro Vale, voy a ir Al otro templo Al que vi antes Y dije No, no, no Bueno, voy a ir por aquí Para ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si puedo Nivel 1 Madre mía Pobrecito Ah, mira La herida máxima Con Con tonza Perfecto Total No lo estaba ni usando Vamos a ir por aquí Aquí estamos Vamos a subir Algún nivel La estreza es una putada Porque muchas veces Hay Hay algunas misiones Que quieres hacer Para Para ¿Cómo se dice? Esto baja el peso máximo ¿Y esto? Esto más todavía Mucho más Hay algunas misiones Que quieres hacer Para Ya tengo una mejor Ah, está pesado Ah, vale Que es la de la armadura Otra, no puedo Ah, Miku Mi cofre Ha dicho, ¿no? No sé qué pone Que me han dado Pero vale No, esto ya lo tengo Joder Ehh Vale Efecto de estado ¿Por qué está Todo eso cerrado? Espérate No entiendo Está como En plan de No, patino Cosa que no tiene Mucho sentido Ah, a lo mejor Es por el nivel ¿No? ¿Yo qué nivel soy? El nivel 7 A lo mejor Como no tengo el nivel No puedo acceder A las características Especiales Tiene mucho sentido Eso Pues la he liado mucho Poniéndome Aquí niveles Parece ser Pero bueno No lo sé Cómo funciona esto Al final, tío Una baja ¿Veis? Este sí lo tengo Y este lo tengo Ahora me faltaría Este Y este ¿Vale? Ahora sí Estos son de nivel 2 Por eso cuestan más No, no Esto cuesta más Porque sí Pero bueno Ahora sí que tengo Lo del ki Así que no pasa nada Ah Kikawiii Eso es para mí Ahí, ahí Vale Ya lo vi Estaba ahí el objeto Pero bueno No nos vamos a volver Locos tampoco No me interesa En verdad Ah Hijo de puta Los de la armadura Es que hay que tener Mucho cuidado Me lo imaginé Vale Vale Ahora podemos Ahora podemos Obviamente Gracias Digo Que ahora podemos Pillar el objeto ese Los Perdón Aquí ha muerto Mucha gente Esto no se puede Llegamiento de hierro De espíritu Ahora entramos ahí Es lo que tenemos que hacer Pero esta zona Hay que despejarla mucho Hay que hacer esto Hijo de puta Tenía hacha Y no me había curado Vale Por eso ¿Veis? ¿Veis? O sea Soy bueno Pero no tanto Me empezamos bien Vaya hombre Qué muerte más A ver Espérate Beto man El señor Al que vetado A la mierda Vamos a ir Postura alta Y vamos a reventar La cabeza Y al otro Ni se entera Esto se va a enterar Ya lo digo yo Aunque esto creo que no sirve Si tienen casco ¿Lo veis? ¿Ah? Mierda Vaya Buena coño Estoy aquí Eh Qué hombre ¡Venga, hombre! Está claro que el alcance es algo fundamental para este arma, ¿eh? Es la ventaja fundamental. Muy fundamental. Aprendiz y dice, si soy un pro, y lo sabes. Hay gente. Hola. Esta gente es que ha hecho muy mierda, el tío. Ok, vamos a hacer esto. No sé si mataron algunos cuantos antes. Vamos a pillar esto. Ahora sí me gusta. Que las cabezas se suelten sin problema. ¿Estáis escuchando? ¿Escucháis ahí como un plug? Pues esos son los Kodama. ¿Que dónde está? Pues me alegra que me hagáis esa pregunta. No lo sé. Aquí, detrás, supongo. ¡Ajá! ¡Viste para tu puta casa! Muy bien. Ahora vamos a... Serious business ya, ¿vale? Voy a hacer una neblina. Cortado por Yoki. Dice tú Yoki. ¿Quién es Yoki? ¡Hola, Yoki! No había que patinarse el juego, ¿no? Iba a usar el... El... El pulso. ¡Uh! Lo sabía. Lo sabía. No me acordaba que tenía ese ataque. Iba a decir, voy a usar el pulso. El pulso, no. El arma viva, cojones. Para... Para quitarme lo de... Despacharlo rápido. Y digo... ¡Nah! ¡Así va bien! Y ahora me he confiado con este ataque. Que es... Que no tiene combo. Que es así de inútil. Y... No veo que bien. A ver, compañero. Mierda. ¡Eeeeh! ¡Ah! Me encanta. ¡Oh! Bueno, voy a matar a esta gente por el simple hecho de que... Si las cosas se tuercen contra el Yoki... No quiero que haya gente por aquí alrededor. Tocándome las narices. No sé si entendéis cómo va esto. Este... Los gorritos no protegían... De los críticos en la cabeza, ¿no? ¡No! ¡Mátalo de una piedra! Estaría... ¡Mátalo a pedraza! ¡Me cago in! ¡Me cago in! ¡Oh, lo he matado! Perfecto. ¡Tengo que sacar, coño! Yo lo pensaba cuando veía a estos tíos con esos pedazos de katana. Decía... Porque yo no puedo llevar una katana larga, tío. Solo puedo llevar a estas comunes y sucias katanas impuras. No sé si me entendéis. Vaya... Y decía... Tendrían que meter las katanas largas. Y se lo tenían guardado, hijos de puta. ¡Ah! Muy bien. Creo que ya está, ¿no? Bueno, falta el de aquí dentro. Ahora no... ¡Mierda! ¡Coño! ¿Qué hago? ¿Me curo o no me curo? Necesito matarlo para progresar el juego. O sea que... O por lo menos que no me mate. Vamos a empezar haciendo esto. Pero hazlo bien, por favor. Así. Así. Más bien. Le corta... Eso... Los ataques de ese tipo lo bueno que tienen es que le corta los muertos. Y ahora me ha salido bien. Purifica. ¡No me ha salido bien! Eso Muy bien Residencia Vale Vale, veo un Kodama, si no me equivoco Por aquí abajo No, por aquí no, mala idea Ahí, ahí lo veis Hay que pillarlo, eh Me voy a acordar de los de la primera zona y poco más Pero intentaré acordarme Genial Aquí ya, como veis, se tuerce la cosa Por eso estaba cerrado Es parte también del lore, ¿vale? Por eso esta zona estaba cerrada Porque aquí hay monstruos En el otro lado no Solo había bandidos Y algún que otro monstruo Pero solo mayormente bandidos Bair Ain Wall Perfecto Era aquí donde estaban mis amigas Tendría que activar eso antes que nada No Sigo pensando que había una forma de saltar en este juego Muy bien Mil más de enritas No sé por qué te dan esa enrita Cada vez que A veces cuando vienes a los templos Imagino que es alguna especie de Espera un momentito Alguna especie de bonificación Externa O sea Por algo que Pillamos O por algo que O por ir matando No lo sé ¿Vale? Pues La verdad es que un build de fuerza Puede estar interesante Para el tema de 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 eso De llevar armaduras pesadas ¿Eh? Se va a notar, ¿eh? Además voy a tener mucha vida Y eso me va a gustar ¿Cómo van a ver esos codamillas? Solo pillo uno más Ah, tengo Ah, vale 12 esto He pillado Me ha dado, ¿no? Sí, me siento que me ha dado Mierda Yoki Vale, hay un Yoki, pero Ah Estos son muy Estos son muy molestos Ah Muy molestos Este no es tan fácil, ¿eh? Como veis Por la postura Y por la forma de atacar que tiene No es tan fácil Cortarle El cuerno Porque este solo tiene un cuerno Con Este arma O no Al menos Al menos no con esta postura ¿Qué hace? ¿Qué hace? Muy bien Ah, es otra vez Venga, hombre ¿Qué hace? Hace gilipollas Aparte hay que tener en cuenta Cuando están dentro De esas auras O sea, cuando Estás tú dentro De esas auras Recibes más Eso está bien O sea, te penalizan La La recuperación De aquí Pero aparte Cuando ellos están En Dentro de las Cuando los Yoki Tiene un arma Tocha Cuando los Yoki Están dentro De las auras Estas Como iba yo diciendo Cuando los Yoki Están dentro De las auras Estas Reciben ¿Qué ha pasado? Aumentan el daño Que hacen Vaya Te moriste Me voy a intentar Ir a por este señor Vamos a por este señor Muy bien Vale Ahora Uff Piedra afilar Es gracioso La anécdota La anécdota Es súper profunda El El tema De las piedras afilar Cuando hicieron Cuando sacaron La beta de este juego Para que no lo sepa Lo que Lo que Lo que ahora Vemos como Barra de familiaridad No era una Barra de familiaridad Era una Barra de Resistencia De las armas ¿Vale? Force Vale Si Tu nivel Reputación Si O sea Para que no entendamos Esa barra de ahí Que pone familiaridad Esa ¿Vale? Y las armas Se rompían Además creo que era Yo no jugué a la beta Pero creo que era De forma permanente ¿Vale? O sea que si no tenías cuidado Podías perder para siempre Un arma Como eso no gustó nada En la beta Lo cambiaron a familiaridad Lo cual O sea Las armas Ahora Eso me ha gustado Ese ataque ¿Ve? Como iba yo diciendo Aparte de darte Bueno No Lo estaba yo diciendo No me acuerdo Vale Pues creo que voy a tener Que usar el arma viva Ah Oh Ese Ese contraataque Es muy tocho Bueno Pues lo cambiaron A familiaridad Y para darte Que Lo cual te da Unas cuantas ventajas ¿Vale? Pero El objeto Que se usaba Para aumentarlo Que es la piedra De afilar No lo cambiaron Y ahora Las piedras de afilar Te aumentan Aquí hay uno Las piedras de afilar Te aumentan La familiaridad Con un arma ¿Sabes? Estoy escuchando A uno gruñir Tío Ah que son divertidas Mis anécdotas Perdón Vale Este señor ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién ha sido? Aquí hay gente ¿Verdad? Sí Vale Tenemos que abrir eso ¿Vale? Aunque ya No puedo Le voy a poner Buenas tardes Oh Mierda Ha estado bien Los que salían De la niebla No reaparecen ¿Verdad? Ahora que lo Voy a poner Bueno Ahora mismo No me viene Vaya No ha salido De mucho Igual que antes Ah No Mierda No No Estoy aquí Estoy aquí Ah Perdón Buenas tardes Hijo de puta Ah No 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 Eso lo que pasa es que te reconsume los combos Por quemadura Saburo The Bitter The Bitter, perdón Vale Voy a pasar del que está ahí detrás, vale Me interesa Hacer lo que estaba haciendo Llegar hasta ahí, ¿ves? Hasta esa escalera que está recogida Aunque ahora creo que tengo que Perfecto ¿Qué pasa? Uf, te caíste Míralo Oh, ahora sí Ahora estamos hablando Vale, aquí había un señor Bueno, un señor no, un zombie señor No es lo mismo Vale No, no, no No, 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 no me voy a abarrojar los pies. ¡Ni! ¡Madre, tú eres mi amigo especial! ¡Súper amigos especiales! ¿Qué se dice? ¡No, no, no, no! No, 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 no. Vale, no era exactamente lo que quería hacer, pero me vale. Tampoco era exactamente lo que quería hacer, pero está bien. ¡Ay, coño! Quiero, como digo, pillar esa escalera, abrirla y ya en todo caso lo dejamos. Aunque sigo teniendo que dar una vuelta muy tonta para eso, ahora que lo pienso. ¡No! ¡No! Aquí ve un señor, ¿verdad? Hola, señor. Ahí se hace un tajo doble, tío, y eso es mucho daño, ¿eh? Sobre todo si le das el primero. ¡No! Ok. ¿Sabes qué, compañero? Que no me voy a atar por aquí, que te muera. ¿Algo más? ¿Alguien más que matar por aquí? ¡Quiero matar! Aquí. ¿Alguien más? No, no. Mierda. Se acabó. Se acabó lo bueno. Muy bien, ya estamos ahí, ¿eh? Ya estamos ahí donde yo quería. Daño de viento. Contra fuego, contra el reino de los yokai. Parece bien. Nah. Esto todavía no puedo. No he subido ya de nivel. Os lo juro, que he sido sin saber de qué va el tema. Nah. Espérate. ¿Por qué lleva aquí para esto? Ah, está... Espérate. Armadura dorada de mío. ¿Dónde está la...? La otra. No me digas que la... Ah, no, es esta. Joder, la otra. Vale. Por lo menos para sacar un poco más de ventaja del set. No sé por qué me equipe la otra, la que no era. Vale, vamos a... ¿Qué le diga esto. No sé por qué me equipe la otra. No sé por qué me equipe la otra. ¿Y el resto? Vamos a ver Vale, vamos a ir directamente a donde tenemos que ir Porque para matar a los mismos Una y otra vez Eso no Se imaginan lo que tiene que ser Cansar subir así las escaleras O sea, tiene que ser algo, os lo juro Agotador, no quiero ni pensarlo Había un señor aquí arriba Al que no he matado Me cago en No me voy a coger el teléfono ¿Quién es? ¡Míralo! ¡Hasta luego! Espérate ¿Qué hace? Bueno, lo primero Antes de hacer ninguna locura Gracias Y ahora Es que está dando toda la vuelta creo que este señor No, no, no No sé qué está haciendo con su vida Vaya, hombre ¿Dónde estás? ¿Qué no vamos? ¿Dónde vas? Al principio Parece que se sube muy rápido de niveles Mucho más que en Dark Souls Y a la larga En verdad es así Porque este juego yo creo que lo acaba en nivel ciento y pico largo Mientras que Dark Souls Con suerte te la acaba A ver si a menos que te pares a grindear lo más grande Tarda, eh Se tarda Vale Voy a hacer una cosa Esto es una pequeña estrategia que hay en este juego Y es que si se fijáis La barra de arma viva No está completa El medidor Normalmente sube cuando te dan anrita Pero si utilizas estas piedras En los momentos Correctos No sé si con una me hubiera bastado Pero bueno Más que nada porque aquí tenemos a otro señor Yokai De estos que me tocan las narices Y de hecho si avanzamos aquí Podemos hacer un atajo mucho más rápido Voy a poner armadura Ahora Mierda No Es la diferencia de los Yokai De los Yokai Que los ataquen Por más fuertes que sean No los dejan tontos ¿Veis que se transforman en...? ¿Veis que se transforman en...? Creo que se accede desde aquí atrás ¿Correcto? Porque Toda la escalera es un atajo absurdo Comparado con esto No os hacéis una idea De la diferencia Y ya está Ya podemos pasar Desde el templo Hasta aquí Algo por aquí Que yo no recuerde ¡Ah! Aléjate Aléjate Estás de ahí ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Descuartizador Ese es de los míos Botiquín ¿Qué hace el botiquín? ¡Ah! ¡Ah! Esto es muy importante Botiquín 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 ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ah, no! Vale El botiquín es Esto, ¿veis? El sitio ilimitado Si no me equivoco Era que había una posibilidad De que al usarlo No se gastara ¿Verdad? Este inventario Nunca se ve venguado Sí Un 2,3% Tanto como ilimitado No lo diría yo Pero Pero vale Pues vale Nos vamos a seguir explorando En vez de eso Vamos a volver Y lo vamos a dejar ya ¿Vale? Eh Yo espero Hemos hecho prácticamente Casi toda esta zona Aunque nos queda Lo más difícil Y el boss también Pero yo espero Que para el próximo Nos hagamos Por lo menos esta misión Sinceramente Me gustaría Bastante Eh Un poco de cuerpo Hombre Si que si Pues nada Listo Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos En el próximo Un saludo a todos